Damas y caballeros, va a iniciar la fase 2 de nuestro malévolo proyecto, es la fase, yo no sé de fases, en fin, es la fase en la que ponemos un láser descomunal en la luna, como saben, la luna gira alrededor de la tierra así. Cuando la luna llegue a la alineación lunar indicada, destruirá la ciudad de Washington D.C., porque saben, he convertido la luna en lo que yo llamo estrella de la muerte. ¿Qué? No, nada, Darth. ¿Cómo me llamaste? No, nada. ¡Copio! Salud. En fin, la clave del plan es el láser descomunal, fue inventado por el laureado físico de Cambridge, el Dr. Parsons, por tanto lo llamaremos el Alan Parsons Project. ¡Oh, por Dios! ¿Ahora qué es, Scott? Alan Parsons Project fue un grupo de rock progresivo del 82, ¿por qué no le llamas Operación Wanchong, idiota? Pero, ¿por qué? O tal vez Operación Bananarama, si quieres. ¿Qué, qué dices? Si quieres, shh, calvo decrépito. www.shh, punto com, punto or. ¿Eres quién? Shh. Doctor Malito, dejando a un lado los roces familiares, un momento, creo que ahora debemos hablar en serio. ¿Ah, sí? Sí. No me agrada ese tono insolente. No fue mi intención. No, 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 no. ¿Quiere dirigir esto? No, no, de ningún modo. ¿Eh? ¿Eh? ¿Quiere ser el papi aquí? No, no, no. Número dos. ¿Quiere los zapatos de papi? ¿Eh? ¿Quiere? No, no, no. ¿Quiere? No. ¿Va a llorar? No, señor. ¿Va a llorar? ¡Ah! Sí. ¿Una lágrima? ¿Una lagrimita? ¿Eh? ¿Papá? Ah, quiere llorar, ¿verdad? Quiere llorar, quiere llorar. Eso creí. No, 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 no. No, 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 no.